Así que yo voy a llevarme a octubre 12. Estamos analizando el scan. ¿Cuál es mi espíritu acá? ¿Cuál es el único fundamento que aquí me motiva a entrar? Alguien que haya detectado eso. ¿Qué es el único fundamento de lo que he dicho que me motiva a entrar en 65 centavos? ¿Cuál es el único fundamento de lo que yo he dicho, que he dicho tres, que me digo voy a entrar acá? Porque yo voy a monitorearla tres veces al día. Y si veo que hay algo ahí, muevo el piso de cierre para arriba. ¿Cuál es el fundamento que me motiva a mí aquí a abrir 65 centavos a 51 dólares? Abran los micrófonos, digan cualquier cosa, no importa, aunque fallen. Este es el momento que ustedes tienen que demostrar si ustedes entendieron. ¿El promedio de tres cruza el promedio de 50 en el Open Gap Up? Ahí está la respuesta, pero pusiste demasiada papa en la cazuela. ¿Cuál es el único fundamento que me mantiene a mí claro, definido, de que tengo que seguir que corra el agua acá? El Open Gap Up. El Open Gap Up. Esa condición, ustedes lo han visto históricamente. El Open Gap Up es una condición extrema. Y si ustedes se dan cuenta, en esos últimos 15 velas, ha habido más de un Open Gap Up. Así que, aquí hay una demanda excesiva que ustedes tienen que comprender. Y vamos a calcular todos los Open Gap Up que ha habido en los últimos 15 y 10 operaciones. Cerró aquí, observaron, ¿verdad? Abrió aquí. No hay Open Gap Up. Hay un Open Gap Down. Cierra aquí. Otra operación que se cierra sola. Cuando ustedes puedan trabajar de esa manera, ustedes van a hacer esto full time. Mientras ustedes no puedan trabajar de esta manera, ustedes no lo pueden hacer full time. Cierra ahí. Abre aquí. Cierra aquí. Abre aquí. Open Gap Up. Cierra aquí. Abre aquí. Otro Open Gap. Open Gap Up. Open Gap Down. Contra ella. Cierra aquí. Abre aquí. Open Gap Up. Cierra aquí. Abre aquí. Down. Esto es una locura esta compañía. Algo está provocando esta excesiva volatilidad. Ginkgo Solar. Ginkgo Solar. ¿Qué hace? ¿Qué argumento? ¿Qué fue lo que provocó eso? No es mi tarea ahora. Pero en términos de 15 días. Pero en términos de 15 días, voy por la mitad del tiempo y hay 5 Open Gap Up y 3 Down. Son lecturas que ustedes tienen que estar obligadamente haciendo. Lecturas. Si no, este negocio no es para ustedes. Así que voy a usar la técnica de rotación de parabólica que la hemos estudiado acá y que la dimos en abril. Para entrar en este negocio como límite ahora de entrada y de salida. Abre una posición. Usted tiene que saber. Antes de abrir una posición, que hemos dicho que hay que saber dónde la vamos a cerrar. Si no, no se abre. La próxima. Y observen que este scan tiene la ventaja que no está flasheando cada 5 minutos. Las que aparecen ahí se mantienen todo el día porque el argumento de que el EMA 9 cruza 50 no se desaparece en 15 minutos. Se mantiene durante todo el día mostrándose porque ya fue cruzado. Así que, plá, que ya la hemos visto muchas veces. Ella cruza 50, pero tenemos 200. Tenemos 200. ¿Quién quiere entrar ahí? ¿Quién quiere entrar ahí? Ale, abra el micrófono. Profesor, yo me esperaría que la siguiente vela estuviera por encima de 200. Exactamente. Yo esperaría que la próxima vela, el mínimo de la vela, superará los 200. No importa. Estamos hablando de aquí de unos centavos. Yo esperaría, ¿y dónde va y cuándo se va a producir esa espera? ¿Cuándo se va a producir que la apertura y el mínimo va a estar por encima de 200? ¿Cuándo? Mañana. Mañana. ¿Por qué? Ella está cerrando aquí y se sobreentiende que al menos tiene que abrir aquí mañana. Al menos. No hagamos un OpenGas app, pero si abre aquí, no importa que abra ahí. Pero ya va a estar por encima de 200. Y es que mañana la apertura es contra 200. Así que si yo quiero anticiparme. Si yo quiero anticiparme. Y anótenlo porque mañana ustedes mismos lo van a tener que verificar. La vela de hoy tiene 200 en 28.35. Y la vela de hoy tiene una corrección en 28.74. 28.74. La vela, el promedio de 200 tiene 28.35. Se suman, se dividen entre dos. 28.54. Voy a poner una orden a 28.54. Limitada. GTC. GTC. Cambio la orden de día para hasta que sea cancelada. Con un nivel de 28.54. Matemáticamente aprobado. La lógica dio más que diferente a cero. Es válida. Y pongo una orden de compra ahí, ahí justo. Verifiquen mañana. Y me lo recuerdan mañana. Si llegó a ese precio. Si el mínimo. Mínimo. No llega. Modifico. Significa que el mínimo. El mínimo. Estuvo un poquito más alto. Pero vamos a hablar de cuatro centavos nada más. Así que. Vamos a imaginar que abra 29.69. Tiene que haber un retroceso porque está ya por encima de las bandas del Bollinger. ¿Ok? Mañana abre por encima de las bandas del Bollinger. ¿Y qué tiene que hacer la vela? Retroceder al Bollinger. Retroceder al Bollinger. Así que no voy a comprar en el Bollinger. Voy a esperar que haga un retroceso mínimo a la corrección de la vela anterior. Porque como va a abrir. Si va a abrir por encima de las bandas del Bollinger. Vamos a notarlo aquí para yo revisarlo mañana. Porque. Esto sería un ejemplo interesante. Octubre 13. Plot. Si mañana abre por encima de las bandas del Bollinger. Va a buscar un ajuste contra la banda del Bollinger mínimamente. Y si veo que se para. Porque se para en la de Bollinger. Se paran ahí. Entonces. La compro a partir de ese punto. Ese es el resultado del scan. No. ¿Dónde la vendo? Vamos a buscar. ¿Qué? ¿Por qué me sale aquí esto? 28.54. 28.54. 28.54. ¡Ah! Santos cielos. Estoy hablando de Bollinger. Yo estaba perdido. No se dan cuenta que esto no. A mí no me gusta. A ver. ¿Dónde buscaría yo? Vamos a buscar. ¿Dónde yo buscaría? ¿Dónde buscaría? El Aarón está negativo. El. La. La. La divergente está positiva. El MACD ya está positivo. El primer MACD. El primer MACD. Y está por debajo de 20. Así que esto. No lo veo probable. Pero aquí hay algo extraño. Aquí hay un fundamento. No. Es como todos los días. No sé si habrá algún fundamento. Pero el mercado. El sector. Este está un poco caliente. Así que. 25.54. Ya estuvo anterior. Ya se compró. Se vendió. Eso fue una compra que se hizo anteriormente. Así que. 29.67. ¿Dónde? ¿A dónde yo la cerraría? ¿Quién me va a dar una recomendación? ¿Qué yo tengo que mirar para cerrarla? Una recomendación. 32.01, profesor. Dígame. 32.01. ¿Por qué 32.01? Porque es la vela más cercana. La más alta. No. Búscame la trampa del volumen. Búscame la trampa del volumen. 30.17. Esto que ustedes ven acá. Es una zona. Especial. Todo lo que ha entrado ahí. Se ha comprado. No se ha liquidado. El volumen en ese rango de precio de 31.56 a 32.46 no ha sido liquidado. Es mucha confianza para los compradores. Pero como yo no espero las bandas del volumen. Voy a cerrar en 31.56. En el mismo comienzo. Así que. 31. Vender. Puse 100 a 28. Voy a cambiar la cantidad. 500. 500. Vender. 500. ¿A qué precio? Good to see. Porque si no se cancela el cierre del día. 31.56. 29. 28.54. 31. Un poco más de 3 dólares. Ahí me voy tranquilo. Esto va a necesitar dos o tres días. Hoy estamos a Marte, ¿no? Esto para el viernes tiene que estar ya pariendo. Si no el lunes. No me gustaría dejarlo en overnight. El lunes, el viernes vería qué pasa. Así que. Esa es la orden. ¿Ya puse la orden? No, no la puse. No puse la orden. ¿Qué hice? No, solo la marcó. No la puso. No la puse. Good to get. Vamos a ver aquí. Dije 31.56. Vamos a ver si me permite poner de esta manera, usando esta herramienta, esto. Porque lo más probable es que no me lo permita porque no se ha hecho la compra. Ah, mira, me lo permitió. Qué noble es este sistema. Así que voy a eliminar. Voy a dejarlo ahí. Voy a dejar porque es parte del análisis. Mañana lo revisamos y vemos qué es lo que está pasando. La próxima. Estas cositas. Estos bebés abandonados. No se llaman bebés. Pero este tipo de actuación tan esquizofrénica. Todas estas cositas a mí no me dan. Yo quiero un comercio regular. No quiero nada extravagante. Vamos para la próxima. Alerta, 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 alerta. Y un récord histórico, histórico, ¿dónde? Muy fresco. Un récord histórico muy fresco. Muy fresco. Esto está muy fresco. ¿Qué está pasando aquí? Este récord de 53, muy fresco. 53 a 51, 57. Vamos a buscar el máximo. 53, 67. Más 51, 56. Sumado, dividido entre dos. 52, 65. Un dólar y un poquito más. Voy a entrar. No voy a darle más de eso. Por ahora no le voy a dar más de eso. Así que voy a poner una orden de compra de 100 acciones. En el límite, en el ASK ahora mismo, porque quiero que se ejecute ahora mismo. ¿Por qué me arriesgo a comprar en el ASK? Porque entre el ASK y el BIT. Ese es el piano. De Carolina. Entre el ASK y el BIT hay un centavito nada más. No pongo nunca open market. ASK porque estoy comprando. Estoy aceptando la oferta del vendedor. Porque si pongo en 51, 56, no hay vendedor ahí que quiera negociar conmigo. Yo estoy comprando lo que otros me venden. Así que la próxima FNF me gusta ese comportamiento de las velas. Me gustan ese comportamiento de las velas. Es una cosa regular. Acaba de salir. Acaba de salir. Acaba de cruzar. Acaba de cruzar. Acaba de cruzar. El promedio de 9, no hay manera. Si el promedio de 3 cae, es porque cayó el mercado, cayó el fundamento, pasó algo malo. Bueno, se abandona la posesión. Ahora, ¿dónde estoy en promedios de semana? MACD. Se está reduciendo. ARO se está debilitando. Es más lento. 63. Tengo que mirar todo eso, señores. Miren todo eso. ARO positivo. 69. MACD. Todavía no está en zona máxima de desarrollo. Cuando nació el primer MACD, histogram. ¿Dónde estaba el precio? El precio había cruzado el 20. Obsérvenlo ahí. No, no lo cruzó. No lo cruzó y llegó a Boringer. 87 por ciento. A ver, vamos a volver a buscar esa vela. Porque me parece que había cruzado. No. No precisamente esa vela. La vela anterior la había cruzado. Así que, tenemos ese comportamiento. Fidelity National Finance financiera. Parabólica. Parabólica en semana. 49.24. 49.24 más 47.27. Se suman, se dividen entre dos. 48.25. Voy a comprar 48.25. Un dólar casi. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Un dólar. Una pequeña compra. 100 acciones. 100 acciones. Voy a comprarla ahora mismo en la ASC. 100 acciones. Vamos a sacar esta pantalla de acá para que no se vuelva a cambiar. Y voy a poner venta. 48.25. 48.25. Esto tiene que ser en automático. Porque si hay un flash y sube un dólar mañana, ya yo hice plata. Ahí está puesto. 48.25. No voy a esperar más. Si se mueve muy activamente, bueno. Cambio. Siempre cambio. Siempre se puede cambiar. La próxima. No. Esto parece... Esto parece un loco bailando ahí. No. La próxima. Promedio de semana espectacular. Espectacular. Un outtrend con retroceso a 20. Ya salió del retroceso a 20. Esto es un outtrend con retroceso a 20. Así que aquí hay otras garantías. Retrocesos, retrocesos, un retroceso aquí, un retroceso aquí, un retroceso aquí. Y este último retroceso. Aquí hay garantías. Tomas de ganancias. Muy bien. ¿A dónde va ella? Territorio desconocido, 62 dólares. Así que 62 dólares. La veo en 62 dólares. Vamos a ver. 50 a 52. Voy a apostar por 52. Vamos a comprar. Es financiera. Puse un outtrend. Good to go. Good to go. Ok. CRB. Ahora voy a llevarla al máximo. ¿Por qué? Porque ella va para 62. 52.64. Cerrarla a 52.65. Un centavo más por encima del récord. La cierro ahí. La próxima. Wow. Esto está embalado. Esto está impulsado. Mucho impulso. Vamos a ver qué está pasando acá. Muy lejos el récord. Muy lejos el récord. El precio es muy comprometido. Es muy pequeño el precio. ¿A dónde yo me guío? ¿A dónde yo me guío? Vamos. ¿Dónde? Guíenme. ¿A dónde me guío yo para cerrar? Para mi tramo de agua. Gracias a mí, aquí está frío. ¿A dónde me guío? Abra el micrófono. ¿A la rotación de las parabólicas? ¿Qué ven ustedes? Hay dos formas de guiarse para cerrar. Observen. Hay dos formas para guiarse. Voy a guiarlos. Este máximo es este máximo. Y si la rotación coincide con eso, carambola. Son dos argumentos marcando el mismo lugar. Así que, ¿cuál fue el máximo de esa vela? 8.31. Vamos a buscar 8.31. Así que, la misma vela. ¿Cuánto es el precio actual? 8.14. ¿Cuánto es parabólica? Me tiene que dar 8.31. Parabólica, 8.48. Se suman, se dividen entre dos. ¿Lo hicieron ustedes? ¿Hicieron ustedes los cálculos? ¿Que alguien haga los cálculos y que me diga el número? ¿Que alguien haga el cálculo? Porque yo no quiero dar el cálculo. No quiero ser supersticioso. Da 8.31. Da 8.31. La rotación y el máximo histórico cercano coinciden. Ahí me quedo. Así que voy a comprar. Vale 8. Voy a comprar mil acciones. En el ASC, en el día. Voy a liquidarla, las mil, en 8.31. 8.31. Ahí no caben dos dólares. ¿Ok? El pensamiento de dos dólares no caben porque estamos comprando mil acciones. ¿Ok? Ahí está. Así que ahora, esto es lo que salió de hoy. Aquí está el otro scan con el fundamento, con otro fundamento, que significa 50 arriba o abajo de 200. Vamos a revisar nuestro scan. Vamos a revisar nuestro scan. Nuestro scan. Nos queda un minuto. Será para la próxima. Nuestro scan, nuestro comportamiento de lo que nos ha dado el scan en los últimos cinco días de operaciones. O sea, octubre 4 a la fecha. Todo lo que marcamos a octubre 4, octubre 5. Vamos ahora a desclasificar lo que hay aquí. Estamos hablando this week. This week, no. Empezamos la semana pasada. 30 días. Vamos a organizarlo por compañía. Y vamos a empezar por la que voy a voy a. Así que vamos a empezar a valorar qué fue, cómo entramos, dónde estaba. Hay algunas que ya estaban avanzadas porque le pusimos al buscador hasta cinco velas anteriores. Ahora lo ponemos la vela actual. Now. Así que se acabó la clase. Se acabó la clase. Vamos a grabarla, a pararla. Vamos a grabarla.